Yo pongo a hacerlo tú sola El 38 dice Durante un apagón de luz se consumen tres décimas partes de una vela de cera Si el cabo restante mide 21 cm, ¿cuál era la longitud total de la vela? Un problema típico de... 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 de que te da la parte y tienes que calcular total Entonces, no tenemos tiempo, o sea, pon el número y luego ya tú lo vas copiando y lo vas poniendo bonito, después que yo lo haga, tipo, si fueran más rápida, por lo mejor sí Durante un apagón de luz se consumen tres décimas partes de una vela O sea, si yo lo divido en 10, 1 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 y 9 Se consumen tres décimas partes Que son estas tres partes Si el cabo restante mide 21 cm, es decir esto mide 21 ¿Cuál era la longitud total de la vela? Entonces si estos son tres décimos de la vela ¿Esto cuánto van a ser? Hoy Si lo hacemos hoy es mejor, eh O sea, hoy mejor que mañana ¿Cuánto es esto? Si estos son tres décimos ¿Cómo? Siete décimos Muy bien Si estos son siete décimos ¿Está claro que no? No se puede hacer con el dibujo Si estos son siete partes y estos son 21 cada parte va a medir tres Tres por diez, treinta ¿Cómo se hace? Pues se multiplica te lo he dicho antes La inversa de la fracción que es darle la vuelta por la parte En este caso sería 10 partido 7 por 21 21 entre 7 3 por 10 30 ¡Hala! ¡Ajui! Un problema Venga